Hay palabras en política que son verdaderos fetiche, que son instrumentos vacíos, que ya no significan nada, que todo el mundo los usa, los instrumentaliza, los manosea. Palabras como libertad, como populismo y sin lugar a dudas como la palabra pacto. Seguro que hoy en el día 23 de abril habrás oído en la radio, en la tele, habrás leído en algún periódico Aragona es tierra de pactos, que así como eslogan nos queda súper bien. Pero no vamos a caer en la trampa, vamos a analizar qué significa pactar, ¿Qué significa ser tierra de pactos? Cuando uno intenta ver qué significa la palabra pactar, lo primero que podemos ver es su definición y es que significa encajar, unir, ensamblar. Podríamos considerar que el pacto es ese instrumento, ese eslabón que permite a las partes llegar a acuerdos y que les obliga a cumplir esos acuerdos en pos de un objetivo ulterior mejor. La paz, un gobierno, una reforma en materia laboral, en materia de pensiones, hay un objetivo final para el cual el pacto es ese instrumento que obliga a las partes a cumplir con lo acordado. Esta es una forma normal de entender el pacto. El problema es que el pacto se ha mistificado y que parece que el pacto ya no es el instrumento sino que es el fin en sí mismo. Que lo bueno es pactar, se pacte lo que se pacte. Y esto es una trampa. Es una trampa que esconde un largo debate filosófico sobre qué es la democracia y qué es lo político. Algunos autores han considerado que la democracia, que la política es el consenso, es el acuerdo. Otros, de forma bastante más certera, lo que han considerado es que vivimos en sociedades donde hay desigualdad, donde no todos nos encontramos en igualdad de condiciones y donde hay conflictos, donde hay disputas, donde hay que pelear los derechos para conquistarlos y que por lo tanto el hacer de la política es discrepar, es discutir, a veces es llegar a acuerdos pero siempre pensando en un objetivo final. Si idealizamos en sí mismos los pactos, si consideramos que el fin último tiene que ser pactar acabaremos por considerar que fueron buenos los pactos del 135, del 155 que fueron pactos hechos por las élites, de espaldas a la ciudadanía que no sirvieron para nada a la democracia pero que sí que tenían amplio respaldo parlamentario pero no tenían un respaldo social. Sin embargo, a los grandes pactos sociales, como puede ser nuestra Constitución o como puede ser el matrimonio homosexual, el divorcio, el aborto, la eutanasia a todos, la derecha, sobre todo la derecha más radicalizada se ha quedado fuera de estos consensos porque saben que en el ADN de la política está el conflicto y que ellos saben a quién defienden cuando toca plantear esos conflictos y no caen en esta trampa de pactar por pactar no entran a esos conflictos no idealizan el pacto como objetivo último En nuestro país, y esto también nos pasa en Aragón tenemos cierta idealización del pacto por la forma en la que se nos ha contado la transición del 78 empezamos a contar la transición entendiendo que la democracia fue fruto, fue el parto de un acuerdo y sin embargo veamos todo lo que pasó antes todo ese conflicto social, todas esas luchas todos esos hombres y mujeres que pelearon y murieron muchos de ellos por defender la democracia por luchar contra el franquismo por traer los derechos civiles por traer los derechos humanos a nuestro país No hay ningún derecho social ningún derecho laboral, sindical, afectivo, sexual, ambiental no hay ningún derecho que no sea una conquista y además no hay ningún derecho que no tenga como contraprestación que alguien pierda privilegios y los privilegios no se pierden de buena gana por lo tanto, sí, de acuerdo al instrumento del pacto pero cuando sea ese instrumento, ese eslabón que permite a las partes obligarse a cumplir acuerdos para un bien mejor para un bien mejor, como puede ser mejorar la vida de la gente en Aragón, mejorar nuestros servicios públicos mejorar nuestro patrimonio medioambiental nuestro patrimonio material y inmaterial defender nuestra tradición, nuestra cultura incluso luchar por mayor autogobierno pactar sí, pero nunca pensar que el pacto sea el instrumento que sirva para invisibilizar que no todos se sientan igual en una mesa a negociar y que para que nos sentemos igual en una mesa a negociar hay que conquistar derechos y hay que pelearlos así que sí, Aragón, tierra de pactos pero también de gente muy peleona que se empeña a que lo firmado en los acuerdos se cumpla